Bueno, los que me ayudaron bastante fue el profesor Pepe Soto y el que también me ayudó bastante fue el profesor Carlos Asombrío y los dos fueron los que me ayudaron bastante cuando llegué acá a Alianza. Hasta ahorita solamente he logrado la copa de las reservas el año pasado y ese es mi último título que he logrado, la copa de reservas nomás. Sí, no, pero bueno, se sacó un punto muy importante y gracias a UTE y eso fue mucho para mí, ¿no? Seguir jugando para Alianzas, seguir siendo y ojalá pueda ser titular, ¿no? Y poder salir del país, pero más importante ahorita es Alianza para mí. Sí, sí, José Carlos Fernando fue una figura acá con sus goles, todo, pero con trabajo se puede lograr todo, ¿no? Más me muevo por banda, pero si me necesitan en cualquier puesto, cualquier puesto jugaré para el profe. Ojalá un gol o cualquier cosa con tal que Alianzas, esto, siga subiendo, ¿no? Con tal que a quien haga los goles no importa, que se sume el equipo más importante. Lo que nos hemos apoyado porque ya saben que ahora nosotros, los jóvenes, vamos a dar todo por esta camiseta y vamos a matar por esta camiseta.